En un pueblito del norte, eso lo tengo presente Por culpa del contrabando, quedó una boda pendiente Un curesta prisionero, como un vulgar delincuente Se hallaba lista la iglesia, ya casi llena de gente Vestida toda de blanco, la novia estaba impaciente Y a todos les preguntaba, por qué no llega Valente Valente Rojas Trevillo, viejo por la sacristía Le dejó al padre Alvarado, esconde la mercancía Y escápate padrecito, que ahí viene la policía Llegaron los federales, las armas decomisaron La marihuana y el polvo, ahí mismo las quemaron Quedó tendido Valente, y a un cura se lo llevaron Valente Rojas Trevillo, del mundo ya se ha marchado Mientras la iglesia del pueblo, sin cura ya se ha quedado Por culpa del contrabando, su padre fue sentenciado La iglesia estaba cerrada, todo es muy triste en el pueblo No hay niñas por las mañanas, y en medio del cementerio Y en cada frente a una tumba, se ve una dama de negro